Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más del Estudio AR. Nos encontramos en el estudio de una gran, gran pintora. Su nombre es Patricia Sánchez Zayfes. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Lo dije bien. ¡Claro! ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. No, pues gracias por atendernos. ¿Cuánto es ya de años de carrera? Bueno, realmente yo empecé ya a enfocarme a la pintura con miras a que fuera profesión desde que nació mi hija. Mi hija ya este año cumple 19, entonces pues imagínate. Pero desde que hice mi primera individual a la fecha, pues son 13 años. O sea, pero digamos como desde los 2000 ya estabas ya proyectándote realmente a... Bueno, lo que pasa es que yo estudié la preparatoria con bachillerato técnico en diseño gráfico. Y ahí, pues en aquellos entonces, pues todavía no estaban las computadoras para hacer todo lo del diseño. Y realmente fue como en artes plásticos en miniatura y después la carrera estudié ciencias de la comunicación. Pero pues realmente no ejercí. Estuve más todavía del lado del diseño y estuve en áreas editoriales y cosas así. Pero la verdad es que yo siempre quise ser pintora, pero desde chiquitita. Sí, di una entrevista que dices que como desde, más o menos como desde los 3 años, así este... No, 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 de siempre, de siempre. O sea, dice mi mamá que apenas si yo decía mamá y papá y decía pillín al lápiz. O sea, yo, o sea, siempre, siempre estuve con mucha claridad que quería esto. Pero bueno, obviamente, pues desde todo, ¿no? La cultura en la que estamos, el tipo de sociedad y demás. Pues como que de alguna manera ejerce la presión para que estudies algo como que un poquito más formal. Sí, claro. Pero realmente, pues, o sea, de todos modos todo sirve muchísimo. Y yo me alegro de haber estudiado todo lo que estudié, pero realmente en el momento en que otra vez vuelvo a pintar, es cuando, pues sí, me doy cuenta que esa es mi felicidad. Sí. Sí, completa. Y mi suplicio y mi delirio y todo, pero realmente es mi pasión. De manera también de autoconocimiento, de alguna manera, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, aquí estamos ahorita alrededor de Furas Patricias, pero es porque fue ese periodo en el que realmente me ahondo más a ese autoconocimiento que mencionas, ya de una manera así como muy literal. Pero bueno, también me da gusto que estemos en este momento aquí con estas piezas, porque a partir de ya empiezo como que una nueva línea y ya no hay Patricias en el futuro. ¿Qué es? Mínimo no en el futuro próximo. Pero entonces, ¿cómo hacerles esa nueva línea? Bueno, esperemos que les guste. Sigo siendo yo, obviamente. Por terminada y enterrada a esta versión de estas Patricias. Digamos que ya ahorita ya, ya conté lo que quería contar a través de mi misma imagen, pero obviamente pues queda tanto por seguir platicando y contando de que pues no te alcanza la vida jamás, ¿no? Pero sí hay una forma en que quiero seguir platicando muchas cosas que sé que pues la mayoría podríamos sentirnos identificados, pero ya no exclusivamente con la imagen de mi rostro en ellas, ¿no? Ajá. Y en estas, por ejemplo, ¿qué querías platicar? ¿Qué querías platicarnos? Pues de hecho, todo esto, este, pues fue un periodo de, pues sí, de muchísima introspección, de sacar a flote todas esas cosas de que uno va guardando y va teniendo muchas dudas tal vez de sacar al aire, porque pues son tus trapitos sucios que se supone que lavas en casa o algo así, que eran todos esos pensamientos de que en algún momento, pues, o me, no sé, me ayudaron a darle la vuelta a muchas situaciones en que pues realmente la vida es hermosa y uno a veces la tienes enfrente, pero lo difícil siempre es darle ese primer paso y saltar, ¿no? Sí. Entonces son piezas que en su mayoría se ven así como muy oscuras y eso, pero realmente no es una oscuridad de dolor o de sufrimiento o de algo así más dark que tal, ¿no? Sino era ese periodo en donde realmente todo lo que pintaba era lo que veía yo con mis ojos cerrados, es decir, pues adentro. Claro. Entonces, por eso es ese ambiente pues más oscuro, pero por esa razón, ¿no? Porque es introspectivo completamente. Pero sí se proyecta como esta cara emergiendo ya lumínica, pues, ¿no? O sea, siendo como lo consciente, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, sí. Quería que quedara resaltada esa parte, ¿no? La parte de la angustia o algo, ¿no? Que te lleva a explorar un poco más y bajar a tus infiernos personales, sino que ya fuera más bien esa parte de ya encontrar ese abrazo, ¿no? De conmigo mismo. Pero sí es muy curioso, o sea, justo lo que estamos platicando, pues, ¿no? Que, o sea, que a través de... O sea, al final como en alguna entrevista tuya vi que dijiste como... O sea, al final como que el mundo y son como lugares de espejos, ¿no? Pero, pues, ¿qué mejor para tú tener una mejor comunicación con el universo que es a través de ti mismo, pues, ¿no? Es que como esto quería que fuera tan puntual, ¿sabes? O sea, no le voy a decir a alguien qué sienta para proyectarlo. Como si era flor de piel todo siempre, ¿no? Y aparte porque también eran, y ya lo he comentado en algunas ocasiones, que eran episodios que no me gustaría que alguien más, pues, como que tuviera la necesidad de ponerse en esos zapatos. Porque antes de mí yo pintaba más bien a mi hija. Entonces, pues, yo no quería que ella estuviera en eso, ¿no? Entonces, al final no es que sea una... Algo en particular de que, ¡ay, pobre, traumada, ¿qué le pasó? No, no, no. Simplemente la vida, ¿no? O sea... Pero tú no eres muy valiente también, este, ponerse vulnerable, ponerse en los cuadros, es mucha valentía también. Pues, no sé si fue valentía o sabía, porque terminó convirtiéndose, por lo que se ve como que en el egocentrismo total. Pero no era porque me gustara verme, sino porque, como dices, era algo, era tan latente que necesitaba decirlo. Y, como dices, que mejor sintiéndolo en ese momento. Y, pues, al final ya sabía cómo me sentía y hasta podía plasmar mejor los gestos, ¿no? Por eso, porque lo sientes y lo transmites de alguna manera. Y siempre, digamos, quisiste... Fue, digamos, como tu visión hacer pinturas o obras hacia lo figurativo. Bueno, eso es como que ya parte de la esencia de cada quien. Y a mí es lo que me sale. Sí, pero... Es mi forma de expresar ese lenguaje. Y sí, así es como salió. No es de que yo me lo hubiera... Yo lo hubiera querido así, sino... Así nació. Así nació, claro, ¿no? Vi, por ejemplo, en un post tuyo o algo así, que todavía, de todas maneras, como que sigues aprendiendo. Sí, todo el tiempo. Hay que... O sea, es que, ¿sabes qué? Mucho milagro también, ¿eh? Para seguir, porque digo, me parece que eres impresionante. Bueno. Ay, muchas gracias. No, yo siento que faltan muchas vidas que recorrer para apenas ir entendiendo de qué se trata esto. Y ahora sí que a medida que más vas medio vislumbrando de qué se trata, te queda claro. Ay, que te falta todo y todo dudas. Y mientras más sabes, más quieres saber. O sea, ¿por qué? Pues porque no sabes nada, de verdad. Entonces, esa sed y esa hambre de seguir aprendiendo, espero que jamás se me quite, porque en ese momento, pues ya no tendría caso hacer lo que hago. Esto es una necesidad constante, tanto desde dentro de contar algo, expresar, pero también de ir evolucionando con los materiales, con las técnicas. A mí no me importa decir, ¿sabes qué? Ok, sí, qué bueno que les gustaba, va, va, va. O sea, ya no me satisface. ¿Por qué? Porque ya no me reta a lo mejor esto en este momento y empiezo de cero. ¿Cómo? Bueno, pues estoy todo el tiempo llena de libros, estudiando. Cuando hay oportunidad de entrar a algún taller de alguien que yo admire mucho, bueno, pues estoy ahí primero, ¿no? Pero que te dicen, ay, pero ya no ocupas. Ay, no, claro que sí, mientras digo y mientras más sepamos, más nos queda claro que no sabemos nada. Entonces, este, pues de eso se trata. De hecho, este último taller que fui a tomar, o sea, he tenido dos en mi vida que me han dejado así completamente de, ya no sé qué hacer, no sé tomar ni el pincel, o sea. No soy el pincel, no el pincel. No, o sea, que te vacías completamente el cerebro y la primera ocasión tardé cerca de dos años para, para realmente tomar otra vez, este, el toro por los cuernos, no que, o sea, todo el tiempo seguía pintando, pero sabía que no sabía nada. Y este, y ya en esta ocasión, eh, otra vez me sentía tan cómoda que dije, malo, vamos otra vez. Y tuve la, la suerte de coincidir en tiempo y lugar con alguien que admiro mucho también y, y me quedaba claro que me iba a ser completamente tristes todo lo que ya tenía yo y, pues, eso quería. Entonces, a eso fui y, pues, estaba yo apenas armando los pedacitos otra vez y vamos a ver qué sale. Ah, pero, o sea, tu camino ha sido autodidacta, siempre. Como no estudié la, la licenciatura, tal cual, podría decirse que sí, pero, pues, bueno, estoy llena de, de buenos maestros que me han dado su tiempo, su enfoque, les, esa, esa paciencia y esa entrega, uf, o sea, la verdad es de que yo tengo muchísimo cariño y respeto por estas personas, este, y la verdad es de que, pues, sí, me, me honra cuando me dicen que somos colegas, pero la verdad es de que yo así que, ah, yo soy y seré siempre un eterno aprendiz, ¿no? O sea, y la verdad que, que gusto y, y, y es como un sueño que, que sintiéndome de esa manera, por ejemplo, ahorita estés aquí conmigo y me estés preguntando sobre mi trabajo y eso me honra mucho. Gracias. No, no, pues, al contrario, gracias por venir a las puertas de tu, de tu estudio, a nosotros más honrados, realmente. Eh, sé que tu obra se ha ido para Canadá, España, Francia, Estados Unidos, eh, ¿cómo, cómo ha sido el vínculo para, para que viaje tanto tu obra? ¿Se va con algún grupo de otros pintores? ¿Se va por medio de una galería? ¿Tienes exclusividad con galería? ¿Cómo, cómo funciona? Pues, bueno, la verdad es que ha sido, ay, como que, como el burro que tocó. La flauta, casi siempre eso ha sido. Sí, es que uno nunca sabe por dónde va a brincar la liebre, la verdad, este, han sido coleccionistas a los que, bueno, pues, también les agradezco que se hayan fijado en mi trabajo y que, pues, ellos, gracias a esto de las redes y que te puede permitir conocer y romper fronteras, pues, me han conocido y les ha interesado y hemos platicado y así sin poder, sin ver la obra físicamente, se han animado y se las he mandado y me han pedido más. Y yo, ay, qué bueno que no me la han regresado, espero que no me las regresen, pero, pero sí ha sido de esa forma y también, por ejemplo, para Francia fue muy lindo porque un buen amigo de la universidad, este, me vinculó con un museo allá, en París, y, este, me invitaron a una exposición. Entonces, estando allá, pues, esa obra, pues, al final les gustó y se la quedaron. Entonces, pues, así fue como una manera en que se fue para allá. Pues, en Estados Unidos también, pues, por, más bien por una galería que llevaba gráfica, donde, donde realizamos varios de los colegas aquí en Guadalajara y que también vienen de otros lugares a hacer. Este, este, es el taller ajolote. Oh, claro. Ajá, con, con Monchis. Con Ramón Vasco, buenísimo. De hecho, pues, él fue el que me abrió las puertas en su galería y fue mi primer individual, él fue el primero que creyó en mí y, bueno, Monchis chulo. Sí, eso. Este, y, bueno, pues, también él, gracias a que llevaba obra para allá, entonces, pues, también te empiezan a conocer. Y, bueno, lo demás, pues, la verdad es de que ha sido, ha sido suerte y, y mucha fe de los coleccionistas hacia mi trabajo. Al final, esto es muchísimo trabajo. O sea, estamos hablando, antes de que nos dieran el Q, y me estás diciendo que a veces tardas un mes o más o depende del formato también. Sí, tengo cuadros de años y otros de días, o sea, es que, obviamente, todo tiene un proceso y se tiene que respetar ciertos, pero. Pero, pero a veces la técnica, la energía y todo se conjuga mágicamente y, pum, aparece algo rápido. Y otro es, aparte tú sabes, en el momento en que empiezas a, a, que se empieza a fraguar la pieza, ya vas como que sintiendo si necesita que se macere un poco más tiempo, si no. Y, 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 porque así como es difícil saber terminar una pieza, decir, ya no le toco más, también hay que saber hasta, hasta dónde, hasta dónde la vas a intervenir en un inicio, pero si también te sigue pidiendo cosas. Porque cuando tú dices, no, 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 ya, así está bien, porque no hay que repintar tanto y eso, pero sabes que le falta un poquito más. Entonces, ahí es cuando todavía, si, si a por sí todo el tiempo que estás pintando, tienes que estar pensando y eso es de lo que más he aprendido en los últimos meses. Este, este, porque pues es algo innato que haces, pero cuando ya te queda claro que antes de aplicar la pintura en la tela, tiene que haber toda una devanada de sesos. Entonces, te puede ayudar a, a como que a soltar en el momento o a darle dos que tres pinceladas que le van a cambiar la, la expresión por, al final. Entonces, eso es lo que, ay, lo que hace que quiera tanto pintar, la verdad. Es como un lenguaje bien abstracto, donde tú y la pintura de alguna manera, ¿no? Te haces uno con ella y ella hace lo que quiera el final. Uno nada más es el, el que maquila la pieza y le dices, sí, sí, señor o señora, muy bien. Y ya por eso, ya no me puedo ver al espejo y ya voy a pintar a alguien más. Me regañan mucho a veces. Y con tu hija ya paraste de pintarla, pues, o sea, duraste mucho tiempo que ella, ella era la musa. Sí, claro. Y yo, o sea, ahí está el plan de, de retomar. Este, porque la verdad es de que en el momento en que ella también me dice, ¿y por qué no me has seguido pintando? Y yo, ay, pues, que yo por mí sí, ya pasamos ahorita. Esto ya, ya no siento la necesidad que me despierte, incluso en la noche, decir, ay, necesito pintar esto. Y siempre así con mi cuadernito al lado del, en, en la mesita de noche, porque, ajá, porque incluso también a veces el celular, pero pues el celular luego, ¿no? Y ya, si de por sí te da insomnio, pues peor, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas, hay mañas que cada quien tiene, ¿no? Pero, pero sí, de, de hecho ya he empezado otra vez a pintarla y, pues, el plan es, pues, a ver qué sale en conjunto, porque ella tiene muchísima sensibilidad de, de expresar también, de que yo le platico el proyecto y ella como que lo, lo sabe hacer suyo. Y eso es lo que me gusta, porque yo no le digo, pues así, pues así, o sea, o sea, ella lo vive y lo proyecta de una forma en que no podría quedar más honesto. Entonces, así como yo buscaba con estas piezas, demostrar esa, esa parte tan honesta, tan, como dice, pues sí, vulnerable, claro. También con ella hay mucho de eso. Entonces, pues, yo creo que vamos a seguir. De hecho, sí vamos a seguir, pero vamos a abrir así como que más posibilidades. ¡Gracias!